Una parafilias es un comportamiento de las personas donde la fuente de placer sexual no está en la relación sexual como tal, sino en alguna otra actividad u objeto. Este video está demasiado completo y no está recomendado para las personas de estómago sensible. Pero, vamos a comenzar. Sin más preámbulos, aquí te presento. 50 parafilias o fetiches más extraños que existen. Mecanofilia La mecanofilia es un tipo de parafilia en la que se siente una gran atracción sexual hacia las máquinas, sobre todo hacia los autos o vehículos de cuatro ruedas. El caso más conocido es el de Edward Smith, quien no solo ha tenido sexo con más de mil autos, sino que también se ha enamorado de ellos. Parcialismo Las personas que padecen parcialismo se excitan únicamente ante una parte específica del cuerpo. Puede ser una oreja, un dedo, una mano, un pie, el ombligo, entre muchos otros ejemplos que te podrás imaginar. Podofilia El placer que genera besar, tocar, acariciar, lamer, oler y chupar los pies. La podofilia ha existido desde siempre. Y según con qué tipo de calzado, como por ejemplo los tacones altos, el fetichismo por los pies se incrementa de manera importante. Tanto así que en la nueva red social OnlyFans es un verdadero éxito. Urso Saga la motofilia Hace referencia a la excitación que algunos individuos sienten hacia las personas que proyectan cualidades y características de animales. Por ejemplo, una persona muy peluda. Salirofilia Los salirofílicos se excitan con lo sucio. Para ellos, el ducharse y perfumarse antes de tener relaciones sexuales no es santo de su devoción. Mientras que la mayoría de nosotros disfrutamos del higiene. Sadismo Es la fantasía sexual recurrente y excitante, los impulsos eróticos o las conductas que implican actos no simulados en los que el sufrimiento psicológico a físico de la víctima es sexualmente excitante para el ejecutor. Masoquismo El masoquismo sexual comporta actos en los que una persona experimenta excitación sexual al ser humillada, golpeada, atada o sometida a maltratos. El trastorno de masoquismo sexual es el masoquismo que provoca un malestar significativo o que afecta sustancialmente el funcionamiento diario. Hibristofilia La hibristofilia es la tendencia a sentir atracción por individuos que han demostrado ser propensos a dañar a los demás. A modo de ejemplo, los delincuentes, asesinos y criminales en general pueden ser considerados un objeto romántico sexual justamente por su condición, por encontrarse al margen de la ley. Formicofilia Formicofilia Es la excitación sexual por tener insectos, en especial en los genitales, aunque también por todo el cuerpo. Formicofilia En algunos casos también les excita la posibilidad de picaduras. Hematofilia La hematofilia también se conoce como fetichismo vampírico, ya que implica la utilización de sangre durante el acto sexual. No solamente les excita el cuerpo lleno de sangre, sino que el fetiche también incluye bebérsela. Creptomanía La cleptomanía es una compulsión patológica con tendencia irresistible al robo de objetos. Las personas que sufren este trastorno sienten excitación por la adrenalina al entrar a una tienda a rodar y no ser descubiertos. Espectrofilia La espectrofilia puede ser definida como un fenómeno sobrenatural de tener relaciones sexuales con entidades o presencias del más allá. Supuestamente a estos fenómenos se les conoce como íncubos. Son aquellos espectros que atacan a sus víctimas sexualmente. También este tipo de fetichismo hace referencia a la excitación sexual derivada de los espejos que sientan algunos individuos. Autonepiofilia En este tipo de fetichismo la persona siente excitación sexual hacia los pañales. Va mucho de la mano con adultos haciéndose pasar por bebés, usando pañales y actuando como ellos. Y los autonepiofílicos pueden masturbarse con un pañal puesto o disfrutar a la otra persona con un pañal. Pedofilia La pedofilia quizás sea el más popular y el más terrible a la vez. Es la atracción sexual hacia los niños. Estas personas se vuelven depredadores de niños. Buscan cualquier situación que los ponga solas con los pequeños para así saciar su hambre sexual. Hay muchos casos y temas que involucran a la pedofilia como por ejemplo Pizzagate. Que es una red muy grande de personas pudientes que han cometido estos terribles actos en Hollywood. Actores, directores de cine, productores o personas que están detrás de todos estos medios de entretenimiento y no salen en cámaras. Agalmatofilia La galmatofilia es una parafilia que se caracteriza por la atracción sexual irrefrenable hacia todo tipo de estatuas, maniquíes, muñecos u otros objetos inanimados similares. Esta filia se conoció en el año 1877 por un psicólogo que atendía a un jardinero que sentía un profundo enamoramiento hacia una estatua de Venus de Milo. Claustrofilia Así como existe la claustrofobia, pánico a espacios cerrados, también existe una antítesis. La excitación que se logra en espacios extremadamente pequeños. Odaxilacnia Este fetiche es el placer de morder en el acto sexual. Puede sonar muy común, pero créanme que estas personas llevan el acto a otro extremo. Pueden ocasionar sangrado a la pareja. Fetiche de orinar en el elevador Este fetiche no tiene un nombre específico y es posible que no existan ni tres personas que lo padezcan en todo el mundo. Se descubrió en Japón. Este tipo que ves en pantalla comenzaba a hacer esto repetidas ocasiones. Orinar en el elevador. Sucede que un día tuvo que pagar las consecuencias y pasó lo que estás viendo. Cuando lo interrogaron, dijo que sentía un deseo incontrolable de hacer esta acción, pero no sabía por qué. Lamer timbres Este es otro fetiche que no tiene nombre. Las personas dueñas de esta casa descubrieron a este tipo en repetidas ocasiones haciendo esto. Gracias a su cámara de seguridad lo descubrieron. Cuando hablaron con las autoridades, se dieron cuenta que no había sido la primera vez. Lamer timbres a escondidas es considerado como otro fetiche muy extraño. Dacrofilia La dacrofilia es un poco menos bizarra, ya que las lágrimas tienen químicos, incluso llegan a tener oxitoxina, la famosa hormona del amor. Hay muchas personas que incrementan su excitación al lamer, untarse o hasta beber lágrimas. Lo extraño no es que las emociones extremas se asocien al sexo. Lo extraño es el método para hacerlo. Tanto que las personas que sufren este trastorno, intentarán hacer hasta lo imposible para herir sentimental o físicamente a su pareja con tal de que derramen las lágrimas. Apotefneofilia La apotefneofilia, o desorden de identidad de la integridad corporal, es uno de los fetiches más atroces y que es difícil creer que sea cierto. Esta enfermedad provoca al individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas de su cuerpo. Ya sea un dedo, una mano o un pie, o todo el brazo o toda la pierna. Acrotomofilia A diferencia de la apotefneofilia, esta consiste en la excitación con miembros amputados, ya sea con su ausencia o con su prótesis. Su interés llega a tal punto que sienten un enorme placer por tocarla mero introducirse en las partes amputadas de un cuerpo. Macrofilia Personas que disfrutan ser dominadas sexualmente Es más común en hombres que fantasían con estar con mujeres gigantes. Como es difícil encontrarlas, estas personas se refugian en internet para crear sus fantasías. Asfixiofilia Personas que se cortan a sí mismas el paso del oxígeno para aumentar el placer. Cada año mueren entre 250 y 1.000 personas por accidentes debido a la asfixia autoerótica. También se le conoce como hipoxiofilia, hipoxifilia o asfixiofilia. El motivo de que tenga tantos nombres puede darnos una idea de lo común que es. Dendrofilia Para los amantes de la naturaleza es un placer extraordinario dar un largo y tranquilo paseo por el bosque. El aire fresco, los sonidos de la naturaleza, el silencio a la vez, los olores de las flores y las plantas. Son un bálsamo para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Y si lleváramos al extremo la pasión por el mundo de la naturaleza, o más concretamente, por los árboles. La dendrofilia identifica a aquellas personas que se sienten atraídas sexualmente hacia los árboles y las plantas, pudiendo utilizarlas como si de objetos sexuales se tratara. Difícil de creer, pero créanme que ya han arrestado a personas por tener este peculiar gusto. Simorofilia Aunque no lo creas, la adrenalina puede llegar a los extremos de una parafilia. Sonará un poco loco, pero hay personas que han ocasionado accidentes por el simple hecho de querer disfrutar del momento. Así es. La simorofilia hace referencia a las personas que sienten un profundo placer por generar un accidente o tener relaciones sexuales en un paisaje destrozado. Hierofilia Se trata de una parafilia un tanto particular, ya que es considerada una de las más extravagantes que existen. ¿En qué consiste? Los que sufren hierofilia solo consiguen placer sexual a través de objetos sagrados o religiosos. Lo erótico y lo devoto, unidos. A las personas hierofílicas les suele apasionar también llevar consigo o que su pareja lleve rosarios, cruces, biblias u otros objetos similares durante la práctica del acto sexual. Pero también es posible que el placer sexual se obtenga por otros símbolos religiosos como un templo, una persona diciendo una oración, los confesionarios o personas que vivan el culto intensamente, monjas o sacerdotes. Arachibutirofilia Es uno de los fetiches más raros, pues se trata de embadurnar a una persona alérgica a la crema de maní y tener sexo. Les encanta ver cómo su cuerpo se transforma. Coprofilia La coprofilia es un trastorno sexual en el cual la persona obtiene placer sexual defecando a su pareja o quien está defecando en ella. Consiste en la atracción por oler, saborear, tocar o ver el acto de defecar como un medio de placer sexual. Somnofilia Personas a las que les gusta ver o tocar a sus parejas cuando están dormidas. Escatología telefónica Esta es mucho más conocida. En la escatología telefónica se realizan llamadas a personas desconocidas. Las personas escatológicas telefónicas llaman a personas desconocidas para hacerles propuestas y preguntas indecorosas, hablar de tener relaciones abiertas e incluso a veces engañar a personas para que revelen secretos íntimos en ese sentido. Sounding Se podría pensar que la introducción de elementos por la uretra del pene está exclusivamente reservada para contextos médicos, pero me temo que no es así. Hay una práctica sexual poco masificada que se conoce como Sounding, en el que el individuo siente un placer indescritible por introducirse cosas al pene. Estas pueden ser lápices, cables, juguetes de acero, sondas plásticas, entre muchas otras cosas. Ondimismo Es la excitación por integrar la orina durante las prácticas sexuales. Sexo por teléfono Podría parecer que no es uno de los fetiches más raros, por lo común que suena, pero debido al avance de la tecnología, el sexo telefónico comienza a ser cosa del pasado. Actualmente las parejas usan videollamadas. Pluchofilia Masturbación con animales de peluche La pluchofilia puede verse de dos formas. Con el roce de las partes genitales contra un peluche, o bien con personas disfrazadas de conejos, caballos, gatos, tigres, pájaros, perros y un sinfín de animales. Volarephilia La volarephilia, abreviada como bore en muchos chats de la red, es una práctica sexual que consiste en comer carne de otras personas. La palabra proviene del latín borare, devorar, y filia, gusto por. Estas personas disfrutan con la idea de tragar o ser tragados por alguien. El caso más famoso fue de Armin Mayweiss. Él tenía una insaciable hambre por devorar a alguien, y por medio de un foro pudo contactar a una persona con este trastorno. Es mejor conocido por medios periodísticos como El Caníbal de Rotemburgo. Tecnosexualismo Tecnosexualismo A veces es posible que el amor por la tecnología se sobrepase. La tecnosexualidad es cada vez más habitual entre la sociedad. Día tras día la tecnología avanza y nos volvemos más dependientes de esta. Somos capaces de hablar, trabajar y estudiar a través de una pantalla. Los aparatos se volvieron imprescindibles en nuestras vidas. Tal es así que a veces entablamos una relación de amor u odio. Por más que te guste tu teléfono o tu flamante consola de videojuegos, estoy seguro que jamás te ha pasado por la cabeza contraer matrimonio con tu dispositivo. Tecnosexualismo Pues bueno, aunque no lo creas, hay personas que les excita esta idea. El tecnosexualismo no solo se caracteriza por sentir una atracción indescriptible hacia un objeto moderno, sino que además implica tener relaciones sexuales con el mismo. Burucera Hombres que se excitan con la ropa interior usada de mujeres jóvenes Retifismo Retifismo Es la atracción sexual por los zapatos. Nasofilia Es un fetiche un poco extraño. Es el sentir atracción sexual por nada más y nada menos que las narices. Tricofilia El fetiche consiste en tener placer sexual del cabello, ya sea propio o ajeno. Puede ser la textura, el olor o el tipo de corte, lo que llame la atención de la persona. Melisofilia Su atracción sexual se centra en las abejas. Los melisofílicos atrapan a las abejas en jarras y luego las sacuden para colocar las abejas enfadadas en sus genitales. Las picaduras hacen que sus partes íntimas se hinchen y se vuelvan extremadamente sensibles aumentando la intensidad del orgasmo. Zofilia Conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con animales. Se conseguirá una perversión o una desviación sexual. Nismofilia Reír no siempre es una acción bienvenida en el dormitorio, pero es una parte vital de los juegos previos de los nismofilios. A los nismofilios les encanta hacer cosquillas o hacerse cosquillas también. Hacer cosquillas hacen que pierdan el control estallando en risas. Esto es lo que atrae a los nismofilios. Hay un documental bastante interesante que se llama Tiklet, o por su traducción, cosquillas, en donde abordan este tema y lo llevan al siguiente nivel. Menofilia Menofilia Los menófilos, también conocidos como Bluff Hunts, son hombres que buscan a mujeres que están menstruando. Los menófilos asocian un sentido de orgullo de su atracción a la menstruación y creen que su preferencia los hace más varoniles. Gerontofilia Los gerontofílicos son adultos jóvenes que se sienten atraídos sexualmente por los ancianos. Durante años los psiquiatras fueron vagos sobre qué calificó el objeto de la atracción con un anciano. Un caso muy popular de un gerontofílico fue que este hombre se casó a los 24 años y él y su esposa con la edad apropiada tuvieron 6 hijos. Un día el hombre conoció a una anciana y experimentó una fuerte atracción sexual hacia ella. El hombre actuó según sus sentimientos. Luego de la aventura, el hombre ya no sentía ninguna atracción hacia su esposa. Ecroptofilia Los ecroptofílicos son atraídos hacia las flatulencias. Hemetofilia El vómito suele ser un símbolo de enfermedad y para la mayoría es muy asqueroso. Digo la mayoría porque esta filia es sentirse excitado por el vómito. Bacetofilia Excitación producida por el orden o la limpieza. Estas personas se están limpiando todo el tiempo. Sienten un profundo placer hacia los lugares impecables. La limpieza lo es todo para ellos. Necrofilia Es un tipo de patología sexual que consiste en la excitación erótica causada por la contemplación, el contacto, la mutilación o la evocación mental de un cadáver. No se van a arrepentir. Vienen videos muy, muy interesantes y que yo sé que les van a gustar muchísimo. Y pues también quería agradecerles porque ya casi llegamos a dos mil seguidores en este segundo canal. Estamos subiendo videos diario, diario. Por favor vayan a checar a ver si les gusta. Van a ver videos todavía más largos. O sea, van a ser historias, creepypastas, leyendas urbanas. Va a haber un poquito de todo. Siempre que en un contexto que no es de tops. Esto va a ser directamente proporcional a una buena historia para que se entretengan en su día a día. Así que pues aquí les dejo los links y también espero que les haya gustado este video. Y sin nada más que decir amigos, nos vemos en la próxima. Muchas, pero muchas gracias. Gracias por ver el video.